¡Aquí están los chicos del 5.000! ¡Aquí tenemos al 3 de mano, a Febrey, en la cuenta de Amarokí, a Diego Bravo, el décimo, el año pasado, en el coaching, Fuburrach, y los favoritos, su primer campeonato de los españoles, Diego Indicum, en ello! ¡El 3 de su primer es a Adrián de la Oren, el su primer es también a Maixó, y se va a llegar campeón absoluto de Cataluña! ¡Aquí! ¡Aquí está a Edna de la Oren. ¡Aunúdame, a Edna de la Oren, el dishárami final, en el que se hace ruta, igual Sergio Famanía, igual el segundo campeón de los españoles, Diego! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Ceremonia de premiación en el lanzamiento de peso masculino. Y nos acompaña Guillermo María Alorso del Real Barrera, primer teniente de alcalde y concejal de deportes de esta ciudad de Torrent. La reina franja y medalla de plata para Miguel Gómez. Museo X67 y sigue el hil g. Ronaldo Gómez y sigue el super frontal. Segundo. La reina fría mundial de Maz overarching para Miguel Gómez Es una au plan grande del Real Madrid, que te abcate a llegado en el Bom 0, el de Newborn Wonder y la salvospolini. dual en el cambio militar de moto con Miguel Gómez. ¡Gracias!